Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te hablo Andrés Sorraca, director del blog Como-conquistaruna-mujer.com En el video de hoy veremos cómo llamar la atención de una chica Tres cosas que las mujeres encuentran irresistibles en los hombres En este video te voy a revelar tres cosas que las mujeres encuentran irresistibles en nosotros los hombres Aprende de ellas y serás capaz de llamar la atención de cualquier chica Llamar la atención para gustarle a una chica debe ser algo natural Jamás debes de forzar las cosas, como por ejemplo salirte de ti Hacer cosas que no quieres, cosas forzadas solo por ser aceptado por ella Esto se verá poco natural y ella percibirá debilidad Y macho las mujeres odian esto Ahora veamos tres tips importantes sobre cómo llamar la atención de una mujer Primero, te va a dar un poquito de risa, tienes que ser bueno con los niños Ahora bien, ¿por qué te digo esto? Te lo digo por algo muy importante Mira, las mujeres asumen que los hombres seguros tienen genes fuertes Y por eso se sienten tan atraídas por ellos Es un principio evolutivo, como te dije Ellas a nivel inconsciente asumen que al aparearse con este tipo de hombres Le dará a sus hijos las mejores oportunidades de supervivencia Si no eres un hombre confiado, no te preocupes Hay otra manera de hacer que las mujeres asuman que su descendencia estará a salvo contigo Tienes que ser bueno con los niños Sí, tan simple como eso Las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres Que son buenos con los niños De nuevo, esto es un principio evolutivo Evolución, pura evolución Es algo que está programado en su mente inconsciente Así que incluso las mujeres que dicen que no quieren tener hijos Se sienten atraídas por hombres que pueden relacionarse con ellos Segundo, las mujeres son adictas a las sorpresas Sí macho, las mujeres son adictas a las sorpresas Así que puedes mantener a una mujer atraída A ti, sorprendiéndola con regularidad Lo que debes entender es que ella no debe de esperárselo Si ella espera una sorpresa todos los días Ya no será más una sorpresa Solo sería una rutina aburrida Ten cuidado y trata de preservar la emoción de ella Otra cosa importante que debes saber Es que no necesitas comprar cosas caras O planificar actividades extraordinarias Recuerda, la única cosa que importa Es que debes ser inesperado Aprende a jugar con sus emociones Un caramelo puede ser más eficaz que un collar de diamantes Si se lo das de la manera correcta en el momento adecuado Y por último, tres Macho, desarrolla un buen sentido del humor Una mujer no quiere un hombre aburrido No Los chicos que tienen un gran sentido del humor Son imanes de chicas Incluso los más feos Aprende a hacer reír a una mujer Y ella se volverá adictativa Pero necesitas tener cuidado Si te conviertes en un payaso Puedes llegar a molestarla Hay una gran diferencia entre tener Un sentido del humor atractivo Y comportarse como un niño inmaduro Uno hace que las mujeres se sientan sexualmente Atraídas hacia ti Y el otro hace que te quedes atrapado en la zona de amigos Estudia los puntos anteriores indicados Y ponlos en acción Te vas a sorprender con los resultados que puedes obtener Y te darás cuenta De que saber cómo llamar O conseguir la atención de una chica O varias chicas No es tan difícil Como la mayoría de los chicos creen que es Ahora te pregunto ¿Quieres conocer más secretos? Esos secretos grandes de las mujeres Y lo que realmente las excita Entonces te recomiendo hacer clic En el enlace que ves aquí abajo En la descripción del video Para que descargues mi libro Totalmente gratis Te repito Haz clic aquí abajo Te llevo a una página Allí coloca tus datos Y te daré información Que te va a ayudar a cambiar La forma en que atraes A las mujeres para siempre Te recuerdo también Que tendremos un contacto más estrecho Entre tú y yo vía correo Te enviaré información más personalizada Y más avanzada Haz clic en ese enlace Coloca tus datos Y te veo del otro lado ¿Qué crees? Por tu éxito conquistando Las chicas más hermosas Se despide Tu amigo Andrés Orraca De como guión conquistaronamujer.com Ya sabes Te veo del otro lado Chao De como guión irgendwelos L лет No 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 Gracias por ver el video